Música Me pasaba rogando a la María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volví a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se lograría Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, no que no querías, te andabas haciendo la mula Pero ya sabrías que era mío y de tu corazón Y que algún día tú me amagarías María, no que no querías, te andabas haciendo la mula Pero ya sabrías que era mío y de tu corazón Corazón, corazón Y que algún día tú me amagarías Gracias